El EVOC es un nuevo concepto de vehículo Land Rover dentro de la gama Range Rover. Es un SUV en versiones de 5 puertas o coupé, muy polivalente, para la ciudad, la carretera y el campo ya que dispone de versiones con tracción delantera o 4x4 y unas dimensiones más pequeñas que el resto de Range Rover. Para identificar el vehículo recurrimos al número de bastidor troquelado en la carrocería, en el piso maletero, en la zona más cercana al respaldo del asiento trasero. El acceso es complicado ya que es necesario retirar ciertos elementos. Su número de bastidor está indicado debajo de la luna para brisas, verticalmente, al lado del pilar A izquierdo. Y la placa del fabricante se encuentra pegada en la parte superior del frente. La iluminación delantera marca el diseño y la estética deportiva del vehículo. Compuesta de faros de xenón para cortas y largas, las luces de día son LEDs, al igual que las antinieblas, situadas en el paragolpes. La luz trasera también son LEDs rojos con un diseño en forma de pétalo y un perfil que se enciende al utilizar las luces de cruce o de posición. Existen diversos sistemas de tracción para todos los modelos. Control dinámico de la estabilidad, control de estabilidad antihuelco, control electrónico de tracción, control del par de tracción, asistente de estabilización de remolque y arranque asistido en pendiente. En las de tracción a las cuatro ruedas se incluyen el control de descenso y control de frenos en pendientes y el sistema Terrain Response, que son diferentes programas en función del tipo de terreno por el que se circule. Destaca también el estacionamiento asistido semiautomático. Mueve el volante a través de la dirección asistida, pero el conductor debe utilizar acelerador, freno y embrario. El Evoque presenta pesos bajos respecto al resto de Range Rover, debido a que el capó, el techo y ciertas partes de la suspensión son de aluminio, la estructura del salpicadero es magnesio y las aletas delanteras y el portón, plástico. Independientemente del color de la carrocería, el techo puede pintarse en tres tonos, gris, negro o blanco, y existe la opción de techo panorámico de cristal. La mecánica dispone de un motor de gasolina de 2 litros y 240 caballos y dos diésel, ambos de 2,2 litros de 150 y 190 caballos con cambio manual o automático de 6 velocidades. Los motores diésel con cambio manual disponen del sistema Stoban Star. La tracción puede ser a las cuatro ruedas o delantera, solo disponible con el motor diésel de 150 caballos. La suspensión que monta de serie es dura, opcionalmente puede llevar suspensión de dureza variable con amortiguadores MagneRide, en los que la dureza cambia en función de la viscosidad del fluido ferromagnético. El Range Rover Evoque ofrece tres niveles de equipamiento, PUR, Prestige y Dynamic. En función de su nivel de equipamiento, el portón es eléctrico o manual, la iluminación interior configurable en varios colores, el volante tiene diferentes mandos incorporados y puede ofrecer un kit de reparación de pinchazos en lugar de rueda de repuesto. Range Rover Evoque, un vehículo polivalente con configuraciones para ciudad, carretera o campo. Su estética es moderna y deportiva y ofrece unos interiores de altísima calidad.